¿Yan tenía patas? ¿Trabajadores o peleadores? ¿Tenían pelo? ¿Nunca se ha peleado, güey? ¿Se ha peleado más veces que tú? Ni de pedo, güey. Hola, mami. ¿Qué es lo que estoy trabajando? Oigan, ¿es que te ha ido un video? Sí. ¿Ya empezamos más, güey? ¿Qué pecho? No, ¿qué? Nada más, ¿por qué no vienes si no te da un cupón? ¿Varios? ¿Cómo me estoy sacando la lengua? ¿Cuál rutina? Ponte acá. A ver. Chécalo, chécalo, gordo. Chécalo, chécalo. Por favor. ¿Qué es esto? Ok. ¿Qué tal, mi raza? Bienvenidos a otro capítulo más con Angelito Lozano y el Babyface en Marra Vlogs. Marra Vlogs. El video de ahora va a estar bien más malo, mi gente. Disculpen que no pudimos empezarlo ni terminarlo porque todo salió así imprevisto. Pero les dejamos este video. Esperemos lo disfruten. Ya saben que Angelito Lozano y el Baby los queremos mucho y los queremos ver triunfar siempre. Disfruten el video, güey. ¡Jey! 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 que te grabes, pinche pelón si ahorita lo hacemos no hay uno que diga pinche hojón conjuntivitino ahhh la atención de líquidos pinche chueche fuma gratis pinche mojado ahhh el more mire el micro ay, corre corre no, pues estas en México burro estas en México no tienes que correr vinimos a Sabora Colombia pues ahorita vinimos acá con nuestro amigo Roland Valbuena y pues bueno a ver que tal, que nos espera que nos espera el destino, va estar chido este videito Lo neto, eh Luisito es un pinche bombón Luisito nunca se ha peleado Se ha peleado más veces que tú Ni de pedo, yo le pregunté Luisito se ha peleado con toda la CTM Luisito es virgen Ah, mamoncita Luisito, ¿te has peleado tú, Tuti? Yo siempre he peleado ¿Y luego? ¿Tiene empinado o nunca? Nunca me he empinado y no voy a ser la primera Ándale, gordo, ándale Cállalo, cállalo ¿Qué opina la banda? ¿Quién gana? No, va a ser tú, pa Llevo invicto, cupirri Yo también, güey No eres el único gordo en Monterrey Yo estoy entrenado por John Rambo, güey Imagínate, güey, no mames Una desmayada, güey A la verga, para pararlo La grulla, la grulla O sea, yo te voy a atacar para directo quebrarte los huesos, güey No para... Ay, ay Así con un dedo, ay Sí, o sea, directo quebrarte un pinche hueso No mamadas, güey O sea, no John tenía patas Sí, tenía pelo Sí, 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 sí O sea, pese a echarse el seis Sí, pásale Puede ser refrín, lo vamos a agarrar vergazos, güey, ahorita ¿Cómo vega? ¿Quién cree que gane de ellos dos? O sea, si se pelearan, ¿quién cree que gane? No, yo creo que El chaparro Sí No, sí es el más bélico, la neta Honda Honda, mumbi No, yo creo que gane de ellos Sí, padrino, mándale un saludo a la banda de La Marraniza Saludos a toda la banda de La Marraniza De parte de su compa, el gran ya Él me aguantará en un barregazo Ah, estás en vivo Estamos en vivo Saludos para la banda de Facebook Saludos para toda la banda de Facebook Necesito, puñata, estoy grabando No, ahora tienen el del encantador de perros, pa Aquí te enseñan a hacerle el perro así Buenas Oiga, ¿tiene libros de cocina? Y esa es Sí tiene pa Vente chaparro Anda, vamos saliendo Hay una tienda aquí en el barrio antiguo De libros De libros, güey CD's, ir a Prision Break Mira, tienen De Xbox, güey Un atrevido Don Juan Oiga, no tiene CD's ¿En cuánto tiene ese Play 2, oiga? ¿Este? Sí Lo que pasa es que no sé si funciona Ok, ¿y cuánto lo da así? Yo lo doy a dos y a dos, pero por si no funciona lo arreglen ¿Me lo llevo? Mira ¿Dónde le? Pues mis niños dicen que ahí trae... Ok ¿Tiene controles o algo así? ¿O nada más viene el Play? No, así ¿Es el puro Play? Ok Está bien, es que yo tengo uno jalando Pero le falta una... Le falta la tapa esta Le falta la tapa de acá de enfrente Entonces pues con este a lo mejor completo las piezas ¿Tiene más así de consolas o no, ya no? No, nada más esa Acabo de encontrar este tesoro Aquí en el barrio antiguo ¿Cómo se llama su tienda, oiga? La tiendita del barrio antiguo La tiendita del barrio antiguo ¿Al lado del restaurante? ¿Cómo se llama? ¿Dónde acabamos? Al lado del... Sabor a Colombia ¿Cómo se llama su negocio? Tiendita del barrio Ah, perdón Tiendita del barrio Perdón, ¿dónde está ubicada? Es en el barrio antiguo en Calle Naranjo ¿Caller? Padre Mieri Matamor Entre Padre Mieri Matamor Cuando andan en Dense de la Vuelta Libros de todo Películas, Playstation Libritos Hasta de... Física Un enano allá afuera De todo lo tenemos aquí De todo, de todo Está bien padre, ya ves Es como de quedarme a ver todo lo que... Ya sé, era... Principios de cir... Manual de principios de cirugía Sale siendo doctor aquí, eh Casi en ese mundo tengo ahí de puros de medicina Puros de medicina, qué loco Pero para que me diga a otro mundo Otra vez volví a tapar la patada Ándele, no, pues Siga resurtiendo Y que se venda todo bien rápido Está bien chido Nada más porque no viene Si no te da un cupón Varios ¿Cómo se llama mi compadre? Juan... Juan... Juan Palacios Zamora Juan charrasqueado Juan Palacios, ya está Hey, qué tal Queremos mandar un feliz saludo Para mi compadrito Juan Palacios Hasta... ¿Dónde, compadre? Hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas Que ande bien chidote De parte de Toti El gran Jan Angelito Lozano De la invasión De Vegan Fashion Saludos ¡Vale! Gracias Ya está, compadre ¿Y qué andan haciendo por acá? Mi jefecita está malita Sí, compadrito No, pues Esperemos que se recupere el fondo Y pues mañana No, el viernes va para el hospital Párame, pues Que salga todo muy bien, hermano, eh Ándele cuando quieras Ya está Ya, me faltó No, mamalón, perro ¿Viste que ellos pasaron o qué? Sí, ahí va Mamalón, carnalito Muchas gracias, güey ¿Dónde para que me compren? Órale, chido, perro Pues di dónde Eh, a lo de Morelos Y en el Fundidora Ahí para que me compren Morelos y Fundidora Ahí para que busquen a mi compa Nada más se chinga Venden paletas con malona Muchas gracias, pa Chingado No traía ni una moneda aquí, banda Normalmente traigo monedas Para darle al compa Pero Chingado Me agarró Esprevenido Como en las películas de Toretto El terror de los gordos Venimos en tres camionetas Nos queríamos venir acá A Rayoters Pero está tapado, güey Están construyendo la En la calle Va a valer ¿Qué onda, gordo lobo? Oye, andábamos Ahorita me topeas de las paletas También me regaló una ¿Así te la topaste? Sí Este ¿Vamos en Morelos, va? Sí, es el mismo compa, güey Vine con mi luca Rayote Llegamos a una paradita técnica, compadre Acá Andamos los cuatro osos polares, compadre De la invasión Estamos sembrando el terror, pa Estamos sembrando el terror Así es La onda, pa Eso sí que es otra onda La onda Es la onda Nos venimos a ver A ver qué merca sacaron de nuevo, compadre Esa de micro O las que no tenemos, güey La de Valentina Elizalda También está bien perra, güey ¿Qué has visto? Pero puedes verlo Sí, gordo Gordo Pero acuérdate que ya hay colaboración Con Big Fashion Aquí en Rayoters Vamos a ver si es cierto, güey No me estoy sacando la lengua Pero vengase Vamos ¿Cómo se llama eso? La panza el primero La vanilla La vanilla Sí, ha empezado a fumar ¿Qué, Pecho? No, qué, puy Hola Hola, verga Esta tienda no había venido yo Es la ampliación Ah, esta es la ampliación ¿Dónde ir? ¿Dónde te llevo aquí? Ah, te voy a dar la tienda Ah, el perro La hicieron de mi vuelo ¿De qué, qué ty? Carajo dt en un camión pasajero de esos que van para sonora compadre si vienes a monterrey al chile sí o sí tienes que venir a rayotas para llevarte un recuerdo aquí en esta tienda es como que como te diré a la herramienta si la herramienta de monterrey compadre tiene a lalo morras a mi compadre como se llama el otro peto quintanilla ahí está el viejón mira la de paulino compadre esa está súper perra esa yo ya yo lo tengo compadre pero ya 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 dio lo que tenía que dar es dios güey aquí y el viejo paulino en medio en medio y abrazando mis jefes entre hierba pulvo y plomo y hasta que yo también chile pura pinche crema nada de salsa güey cómprate una cartera gordo o algo un libro güey para que lo leas en los sabores de llanera y el binomio de oro jose lorenzo encinas garza nicho colombiano ese es el pipo y el perro rommel ah te mamaste el perro rommel güey esta está súper perra noventos regios kids esto está bien pero no pero no confiar es mejor es mejor abuela compadre la pregunta es millón tienes talla chica tiene talla chica a un poco neta entre hierba polvo y plomo si te ve muy bien ese color si? si si se me ve bien? a ver si jaja si si jaja ay no ahhh martin le dice a jose o no como va la canción? se me hizo un pinchito anilanzote a una Trae faja colombiana, perro No dudes lo que no sabes, pupa ¿Qué puñeta? Pues está ya 8 Esto, 8XL va La playera mía le queda a tu cabeza Uy, esto hace muy mal Cuidate carnalito, aquí andamos wey, chido Gracias hermano ¿Tú toma una foto con este auto? ¿Qué hay compadre? Este es tu wey Checo de rutina A ver, checalo, checalo Checalo, checalo Checalo, checalo de rutina A ver, por favor ¿Qué es esto? No, 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 tiene que joder Pasa el wey, queda libre Queda libre Sí, sí, carnal Estaba grabando ¿Se puede o no se puede? ¿Qué, subirme? Sí, wey No más eso que hiciste ahorita A la marraniza ¿A la marraniza? ¿Dónde se ve eso? En YouTube Abrazo al grupal 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 No, de verdad un gustazo estar con esta gente tan hermosa, esta gente tan agradable Para mí es un gusto compartir con todos ustedes También la admiración es mutua Porque ustedes hacen una labor también muy bonita también Así es, estamos fomentando a la obesidad aquí Se verá muy acá si le digo que me digas tu pasito ¡Ah, tú haces con la mamá! ¡Ah, tú haces con la mamá! ¡Vaya, compadre! Para la gente que iba, damos una piedra, compadre Y compadre, por las canciones guayenatas que nos llegan bien machín Pero ahí estaba una, compadre A ver Ay, dime, dime, dime ¿Por qué te fuiste si sabías que te amaban? Si mis caricias y mis besos yo te lavo Si mis caricias y mis caricias Copa, ya, ahí te va a poner un leque que te va a llevar el coladón ¿Cuál le cantamos, compadre? Sería intentar yo intentar subirme a la torre Eiffel para saber dónde estás Puede internarme a la mazona enfrentando toda adversidad Quiereme, quiereme, quiereme de una vez búscame, bésame Es imposible no cantar Con un beso tú vuelves Con un beso regresas Con un beso te entregas a este amor Ay, amor Quiero creador porque se mojaran todos Estamos escuchando la rola y enfrente del manejo dice Ay, si vienes que quédense lo solo Y es muy difícil para quedarte callado Jamás escuchas el team, baby Bandita, ya casi llegamos a la recta final de este video Pero antes de, quiero mostrarles que sí pude hacer funcionar el PlayStation de los 20 pesos De repente uno se encuentra un poquito de suerte o se encuentra con algunos tesoros Que pues llegan simplemente a tu vida Así es que, pues bueno, tuvimos que hacerle dos, tres cositas La verdad es que el PlayStation no prendía, no hacía absolutamente nada Pero pues con un poquito ahí de electrónica se pudo reparar Le pusimos una expansión de este lado Trae una expansión ahí con un disco duro, con juegos Y acá trae un conector que convierte la señal a HDMI Igual después, si quieren en un futuro les hago un review ahí en el canal de Punto y Come con Angelito Lozano Que también ya estamos subiendo videos Ahí se los encargo bastante, estamos haciendo lo de la remodelación de la casa Y poniéndoles todo ahí al día Entonces, pues bueno bandita, déjenme lo prendo nomás para que vayan viendo que sí, que sí funcionó Y que entra ya la señal Así es que, pues bueno bandita, muchas gracias por suscribirse, por darle like, por compartir este video Y por siempre estar al pendiente de los videos de la marraniza No se les olvide activar la campanita, es muy muy importante Que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones Y se puedan aventar estos videos Este fue un video corto, anduvimos ahí dando el rol También con el Toti, con el Jan, les mandamos un saludote Así es que también vayan y suscríbanse Y, pues bueno bandita, ahí ya tenemos ahí, mira Hasta el logotipo de la invasión de Beyond Fashion Y todo el rollo donde quedó la customizada de este Playstation 2 Bien perro, eh Entonces, pues bueno bandita, nos vemos en la próxima Chao, chao, chao Chao